Una reunión del liderazgo del Partido Comunista de China ha hecho hincapié en consolidar los logros de la educación temática del partido con el fin de reunir una fuerza poderosa para construir una nación fuerte y avanzar en la revitalización nacional. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pronunció un importante discurso al presidir la reunión de crítica y autocrítica del buro político del Comité Central del PCCH que se celebró del jueves al viernes. Los miembros del buro político intervinieron por turnos en el encuentro. Se mostraron abiertos y francos al examinar su conducta de acuerdo con los reglamentos del buro político sobre la defensa y el fortalecimiento de la dirección centralizada y unificada del Comité Central del PCCH. En la reunión se señaló que 2023 no solo es el primer año de implementación de los principios rectores del XX Congreso Nacional del PCCH, sino que también es testigo de la recuperación económica tras tres años de respuesta a la epidemia de la COVID-19. También se destacó que el Comité Central del PCCH ha liderado a todo el partido y al pueblo de todos los grupos étnicos para impulsar la recuperación y el crecimiento económicos, cumplir los principales objetivos de desarrollo económico y social y lograr progresos notables y arduamente ganados en otros campos como producción de cereales, innovación científico-tecnológica, reforma institucional, apertura, diplomacia y campañas anticorrupción. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!